Bueno, Marcelo Zuller con nosotros. Marcelo, gracias por venir de vuelta. Porque ayer nos quedó mucho por hablar. Han pasado ya dos semanas de la muerte de tu padre. Y posterior a eso, vos viviste un episodio familiar inesperado con quien menos creías que podías llegar a tener un cruce. Obviamente. Que es con tu hermana Norma. Sí. Después de lo que contaste ayer acá, ¿se comunicó? Nada, no, nadie, nadie. Silvia, porque era Fabián. No, pero no, no. Todos te preguntábamos por Silvia. Silvia, me llamé y me dice, ¿hablaste mal de mí? Ah, ok, ok, claro. Lo vio en mute y dijo, se preocupó. Claro. Lo escuchó. Y a la noche me puso, bien, bien. Ah, porque quiere, porque le diste a Norma, claro. Pero lo bueno es como decía yo. A ver, porque yo ayer me preguntaron eso y yo... Estoy acostumbrado, ¿no? A los medios y hablar. No tengo problemas ni con mi cuñado, ni con mis sobrinas. Es con mi hermana nada más. Con ellos. No es que yo haya discutido. Un problema que empezó ahora, porque no lo había sabido en el pasado. Pero que yo quiero dar a entender. No puedo ver. Yo sé paro. Yo estoy peleado con mi hermana, Norma. Mi sobrina tuvo familia, que es el bisnieto, que era el bisnieto de mi papá y el bisnieto actual de mi mamá. Yo tengo nada que ver. Yo no mezclo lo personal con lo familiar. Lo que no llegamos a terminar de entender ayer, porque vos contaste un poco a media la frase que ella te dijo, que en realidad la adjudicó a tu padre. Claro. Para resumir un poco a los que no nos vieron ayer, él contó que en una discusión con Norma ella dio a entender que el padre, que ya no vive, dijo que él podría haber terminado en una villa miseria. O algo por el hecho. Sí. Digo, ¿voy bien ahí? Claro, el tema fue así. Le pedí unos favores para mi vieja, y llegó a casa, y no sé qué me contestó, le digo, dale, póngase las pilas, vivo, porque yo estoy con la abuela y después me la fumo toda la semana. Yo con la abuela le digo, ¿eh? Y me dice, vos quedate tranquilo, que vos vas a seguir viviendo como viste toda tu vida. Y aparte, te quiero decir que papá estaba preocupado que no termines en una villa miseria. ¿Ah, sí? ¿Te la mandó? Claro. Porque ellos dicen que yo no tengo filtro, que soy más guarango para hablar como... O sea, como que... Pero ninguno de tu familia se caracteriza por el filtro, básicamente. Claro, pero bueno. Y claro, filtro no, ninguno. No vino, no vino. No vino, no vino. No vino, no vino. No vino, no vino. Faltó la familia. O sea, y ella tampoco lo tuvo para con vos ese filtro, cuando te dice que el padre, que tu padre... Que lo toman como que yo hablo y es como que los amenazo. Yo digo las cosas como son. Mi vieja me está enfermando la cabeza toda la semana y te lo estoy diciendo por tel... ¿Qué hace el viernes? Desde el lunes estoy diciendo, dale, vení, vení, vení. ¿Cómo que te digas? Ah, hola, ¿cómo te va, hermanita? ¿Qué bien? ¿Estás cargando? ¿A vos ya estabas enojado porque había pedido por ella y ella no respondió? Hay cosas que tienen que hacer ellos, que no hace falta que se las diga yo. ¿Entendés? Yo tengo cargo de algo para mí. Digo, Tomás, este cargo de esto, por favor, yo no lo puedo hacer. Después de una semana, o no te da la cabeza para hacerlo, o yo pensé que eras útil y sos un inútil, o creo que me lo estás haciendo a propósito. Entonces, como sé que te da la cabeza y espero que inútil no sos, creo que me lo estás haciendo a propósito. Entonces, con una semana, cuando te veo... Claro, la encrepaste. Exactamente. La encrepaste y te dijo. Yo me manejo de esa manera, ellos no. Pero no te esperabas la respuesta de ella. ¿Me mató? Te mató. ¿Puedo esperar cualquier cosa? Me puedo decir, vago, no sé, me han dicho, adicto, vago, borracho, vividor, acomoda, todo me dijeron a mí. ¿Por qué te pegó más esto? Y porque es algo que primero que lo metió en la boca de mi viejo. Claro. Que está muerto, que odio a la gente que habla y habla por alguien que no... Porque vos no le imaginas que la haya de defender. Claro. ¿Entendés? Hay cosas que empezaron a decir cuando al día siguiente fallece mi viejo. ¿Cómo que? Empezaron... Cosas, no sé, cosas que antes no hablaban. En el ámbito familiar. Averiguar cosas que antes nadie averiguaba. ¿Qué tal es esta? ¿Cosas de papeles? ¿Cosas de papeles? Está bien, claro. Bueno, entonces digo, ¿cómo? O sea, la verdad, ¿qué clase de hermanos tuve? ¿Qué cobardes? Le digo, porque yo a mi viejo, hasta me he peleado a las piñas con mi viejo, ¿eh? A las piñas, sí, a pegarme. Pero nunca te dije una cosa así. Ni en la peor pelea. Pero escúchame tú, o sea, durante... Yo, por ejemplo, durante 30 años le fui de frente. ¿Entendés? Ahora estoy esperando que no esté... Pero si hubiera explotado en vida. Hay cosas que... Digo, qué loco, ¿no? Llegar a que alguien no esté para averiguar todo al día siguiente. O sea, yo lo tomo por el tema de respeto. No hay respeto. ¿Pero qué empezaron a averiguar? ¿Averiguar temas relacionados con lo económico? Claro. ¿Qué quieres saber si hay propiedades? No, pero por ejemplo, yo nunca le pregunté cuánto ganaba mi viejo. ¿La jubilación? Claro, por ejemplo. Sí. Y nadie se lo preguntó. ¿Pero por qué de una forma así por número no se hace falta nada? ¿Es una persona para recibir tu madre? Bueno, aparte, yo tengo una pregunta. Y bueno, ellos lo saben. Estos no lo sabían. ¿Y cómo es? O sea, te empiezan a... ¿Viste? No sé cómo se... ¿Pero de verdad te sorprende eso? ¿O era lo que esperabas? No, no, me sorprende... Porque de eso se hablaba ya antes de que tu papá falleciera. Me sorprende la falta de respeto. Falleciera. La falta de respeto. Las cosas en vida. O sea, entonces no tenés personalidad y ya, la verdad. Y el respeto... No tienes respeto. ¿Qué es que estás averiguando? O sea, no hay un mínimo tiempo, no sé, de respeto por el fallecimiento. No sé cómo se maneja. Yo te digo que pueden averiguar porque son los hijos, está perfecto. Ahora, hacelo por el calladito. O sea, no, no. Y los demás que respetan. Estaba mi vieja adelante. ¿Tu mamá es...? ¿Vos sabés cuánto ganaba? No, no. ¿Tu mamá es consciente de esto? ¿Es consciente de tu mamá? ¿Cómo sabés? Nadie sabía. Le digo, ahora lo sabés. ¿Tu mamá es consciente de todo esto? Sí, sí. Entiende perfecto. Está lúcida. Sí. Bueno, estuvimos acá hace poco tiempo. La mamá tiene, obviamente, todo su quilombo que tiene en la cabeza por todo. Sí. Ella sabe. ¿Y cómo lo vive? Que los hijos están ahí buitreando. Y le duele. Y a los hijos le duele, claro. Pero cómo están hablando si mamá está viva. ¿De qué están hablando? Están peleando por algo que no... Claro. Y cuando papá estaba vivo, se seguían hablando de algo que están vivos. O sea... Ahora, ¿cómo le... Sí, no pudieron armar una cena familiar donde se puedan juntar, sin tu madre, quizás, los hermanos, hablar estas cosas sin lastimar? Y no, no porque no se dicen las cosas en la cara. Está todo bien entre ellos ahora. Para mí está todo bien con todos, menos con Norma. Mirá vos qué loco. Con la que siempre tuviste mejor relación. Pero, bueno, pero no se dicen las cosas en la cara. ¿Vos te imaginás una charla Norma-Silvia? No se puede. Sí que se puede. Se saludaron, por supuesto, obviamente, por el dolor de la puerta del padre. Se saludaron, yo sé que se saludaron nada más. Sí que se puede. ¿Por qué no? Y si vos vinís y me cuentas algo de Norma, viene el rumor y me cuentas algo de Silvia. Bueno, pero Silvia festejó anoche que vos hablaste de Norma. Pero le digo, yo dije la verdad. O sea, yo estoy diciendo la verdad. No estoy diciendo que mi hermana es una tránsfuga, no digo que mi hermana es una mala persona. Estoy diciendo lo que me dolió a mí y que me hizo a mí. Y ahora estás más cerca de Silvia y Guido que de Norma. No, es que sigo igual. Yo no estoy cerca de nadie, ¿eh? De nadie. Pero te quiero decir, o sea, me dolió. Pero no voy a... Si yo me callo la boca, me preguntás y me decís qué pasó, capaz no te digo nada y arman una historia de otra cosa. Y no quiero más mentiras en esta familia. Ahora, yo quiero saber esto. Vos cuidaste a tu papá hasta el último día. Vos podés dormir tranquilo, podemos decir algo así. Sí, vos decís así, lo toman como... ¿Cómo qué? Yo lo hice porque me nació a ser. Vos lo hiciste porque te nació. Nada, nada. Ahora, ¿quién cuida a tu mamá hoy? ¿El único que está en la casa sos vos? Porque mamá no se puede cuidar sola, pero ¿qué pasa? Hasta en un momento está frágil, triste, extraña. Yo la vi acá, la dejé a mi mamá. ¿Y quién se hace cargo de eso? ¿Vos solamente? ¿Quién se hace cargo de vos? Claro, pero mamá no hace falta que se haga cargo de nadie, mamá. Lo que pasa es que yo la veo que llora, extraña, porque convivía, convivíamos con papá. Entonces yo capaz... Eso no es cuidar. Yo vivo en la casa de mis padres, no es mi casa. Bueno, ¿le hacés compañía de alguna manera? Porque el único hijo que está ahí 24 horas al día sos vos. En algún momento con tu papá yo sé que no salías para cuidarlo. Quizás con tu mamá tenés un poco más de libertad. ¿Tenés miedo que en algún momento falte tu mamá y ellos vengan? Van a venir por todo. ¿Lo sabés? ¿Estás preparado? Sí. ¿Quién se quiere llevar? ¿Pero eso tienen que dividirlo o no, Marcelo? O sea, vos estás dispuesto a dividirlo. Yo lo que siento es que vos querés... Lo que pasa es que la gente sabe que muchos amigos míos preguntan lo mismo, Marcelo, pero vos tenés que... ¿Qué querés que avería? Yo me manejo de otra manera que mis hermanos. Ah. ¿Entendés? Sí, sí, sí. Entonces, pero no que te van a sacar todo, no que estar... Ah, o dividirlo. Te van a dejar de acá. Pero yo no me nace ahora estar hablando de plata cuando está mi mamá presente y estamos a 15 días que murió mi viejo. Para mí no es... Pero vos sos un boludo, te van a dejar... Bueno, loco, piensen lo que quieran. Cada uno sabe lo que hace. Perdón. Sí, 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 obvio. ¿Sentís que el casamiento de Guido fue demasiado rápido, digamos, estuvo demasiado pegado como evento a la muerte de tu papá? Yo no lo sabía. Mirá que Guido no lo contó eso. Y yo me enteré por la tele. ¿Por eso qué te pareció que sea tan seguido? Ya es que ni... No le dije nada. Si yo lo tengo que hacer, no lo hago. Yo. Bueno, pero él lo hizo y... Y de ahí vienen todas las peleas. Bueno, él sabe lo que hace. Yo no lo puedo juzgar. ¿Por qué decís que las peleas vienen de ahí? Claro, porque capaz yo vengo y digo, no, me pareció mal. Y bueno... Para mí, yo... Vos hubieras sorprendido el casamiento. Sí, yo no lo hubiera hecho en ese momento. Yo. Sí. Ahora, yo no soy él. Claro. Y en este momento en el cual las relaciones estaban mejor, ¿te duele que no te haya invitado, por ejemplo? No, es que no tengo... O sea, no he compartido mucho. Bueno, pero sos el hermano. Sí, hermano, sí. Pero soy el hermano que recién empieza a hablar un poquito. Entonces ya me sentiría con... No. Yo creo que con el tiempo se van a dar las cosas y me invitaron. Para el cumpleaños me invitó. Eso es el sábado y yo no pude ir. ¿Por qué? Pero el casamiento es distinto. Yo, el casamiento, cuando uno se casa, creo que invita a la gente más a la llegada. No, no, pero él dijo que él esperaba que vaya a la familia, que le dolió que no vaya a nadie, pero que entiende por la situación que están pasando. Está, claro, bueno. Pero que estaban todos invitados, dijo Guillermo. Vos lo que vas a decir, él entiende la situación. Y nosotros entiendo la situación de él, de que capaz lo quiso hacer en este momento. Que él igual se emocionó cuando se casó. Igual ya tenía la fecha del casamiento antes de... Mamá y yo no sabíamos nada, la verdad no sabíamos. Bueno, si él es feliz y le hace bien, está perfecto. Digamos que en tu casa se enteraron por los medios. Claro. Vos me contaste que... Y capaz, capaz, la verdad que yo venía a contar cuando papá se pone en la peor de su enfermedad. Claro. Es que yo tampoco le puedo recriminar nada. Yo puedo, por ejemplo, de mi parte, lo que estoy enojado con los seres de mi familia, el que no vino a despelear a mi papá, nada más. Ya sabíamos que es cristian subio. Estoy enojado con Norma y para mí, para mí no existe más. Y capaz, mañana sí cambiaré de idea o de sentimiento. Porque ustedes también van y vienen mucho. Y mi sobrino Cristian. Nada más. Son los dos que creo que le faltó el respeto a mi... Bueno, mi hermana a mí. Y a mi viejo también. Y Cristian a mi papá. Su papá. Pero me preguntás por qué. Porque vino mal. Vos te criaste en la casa de él. Claro. Sí, lo criaron los abuelos. No sé dónde va el respeto de cada uno. Pero bueno, parece que... Vos quizá podés valorar y todo. Ayer hablábamos un poco del tema de tu orilla. Eso no, no. No, no. No porque yo sé cómo fue lo mío y no. No. ¿Quién te lo contó? Porque también dijiste que nunca se te dijo claramente. Hubo muchas versiones y eso es algo que también me molestó a mí porque yo escuché muchas versiones o comentarios y es algo que sobrepasaron mi personalidad, ¿no? Y hablaban en televisión de la adopción mía como si fuera algo, bueno, es algo mío, íntimo y no sé si me duele, no me duele, si lo tengo asumido o no. Y ese fue el primer problema con mis hermanos. O sea, que estén hablando de mi adopción, de si mis papeles son legales o no, me parece que ahí es cuando digo el tema de respeto. Ah, porque en su momento fue muy mediático el tema de la adopción de Marcelo. Claro. Y ahí los hermanos salieron a hablar justamente de todo eso, ¿no? En su momento Silvio ha ido que los papeles, si los papeles era legal, si no era legal, su adopción. Exacto. Y eso creo que los haría poner mal a mis padres porque... ¿Y tus padres nunca te explicaron? ¿Qué es lo que dicen en la tele? Papá, mamá, ¿qué es esto? No, no, no porque... o sea, yo veía que se ponía mal. Y yo creo que, mirá, se fue mi viejo, ¿no? Y no sé si no me anime, no, no. ¿Por qué? Porque yo sé de dónde vengo y cómo fue lo mío. Entonces te digo, la verdad... ¿Qué es José? Disculpame. Claro, yo sé qué pasó conmigo, cómo llegué a un lugar y después llegué a la casa de los Zuller. Entonces te voy a decir algo, como yo lo sé, no me parece ni grato ni me pone bien contarlo, entonces yo lo único que puedo contestar a vos es que no hay explicación y tengo devoción por mis padres. Con eso te digo todo. ¿Pero no hay explicación? No hay explicación. Si a mí me voy a preguntar o me dicen, yo te contesto, ¿querés que vaya a conocerla? No sé si esta viva o está muerta. No hay explicación. Perdón. Te digo así, no hay explicación. Porque hay muchos casos que una madre deja un hijo... Para lo que hicieron conmigo, no hay explicación. ¿No hay explicación o no es legal la explicación? No, no, no. No hay explicación de la persona esa hacia mí. Humana. ¿Por qué te abandonó? ¿Vos no entendés por qué te abandonó? No, no, no. Yo puedo entender por qué me abandonó. Pero ¿cómo me dejó? No. Nada más te quiero decir. Punto. No hablo más del tema. Me podés abandonar. Pero hay maneras de dejar algo en algún lugar. Entiendo. Y hay maneras y maneras. Entonces, como yo sé cómo me dejaron a mí, me parece que no tienen ni... No, no, no. ¿Viste que me decís eso? Con eso, con la cara mía te pongo todo. No. Es un tema que te choca. Mirá que a mí... Te duele más que te choca. Siento que te duele. Sí, no. Es que son cosas que me asombran. No puedo creerlo. No podés creerlo el día de hoy. Como no te había enterrado la noticia del bebé que estaba en la mochila. Sí. Qué horrible. Bueno, digamos un poco parecido, ¿no? Ahí tienes una persona que planeó todo por un bebé. O sea, ya cuando hay una planificación. Es un tema delicado, obviamente. Hablamos de toda la saga Zuller, que tiene que ver con los escándalos, lo que ha pasado después de la muerte del padre. Pero cuando hablamos un poco más íntimamente con Marcelo y llegamos a la cuestión de su adopción, que en su momento se debatió mucho en la televisión, a él le choca, le duele, como decía Paula también. Y además la manera en que fue abandonado por su mamá real, ¿no? Ver que en realidad tu mamá es Nelly. Obviamente. Para mí la madre es la que lo cree. Es la que te creía, mamá. Pero, Anita, ¿vos conocés esa historia? Conozco un poco de la historia, no quiero que Marcelo se ponga mal, pero... No, 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 ojo. Yo la conozco. No te molesta. No importa eso. A mí no me molesta que la gente se entere, porque yo estoy orgulloso de lo que han hecho conmigo. Digamos que lo abandonaron. A mí no me da vergüenza. El que quiere contar mi historia la puede contar, tiene todo el derecho del mundo, pero la vergüenza va a ser para el que hizo eso conmigo, no para mí. Por eso digo, te pongo cara porque yo... No me interesa ni nada, 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 nada. ¿Y vos qué te cuenta, Marcelo? ¿Eh? ¿Quién te cuenta cómo fuiste abandonado? Eh, mi mamá le contó una vez, una vez le contó mi mamá, y empezó a hablar y le dije, bueno, ya está. Después, con lo que arrancamos, le digo yo. No quisiste saber más. No, ya, ¿qué más? O sea, fue peor que lo de la mochila. ¿Fue peor que lo de la mochila? ¿Fue peor? ¿Fue peor que eso? ¿Por qué por el lugar o por el... ¿Por qué? Si yo digo que es peor que la mochila, imagínate que puede ser peor que pongan un pibe dentro de una mochila. Te podemos meter en un bolso, ¿no? Hacieron muchos bebés lamentados en lugares muy lamentables. De un basural hasta pasando... Y bueno, muy parecido a eso. Muy parecido. Mirá vos qué loca. ¿Pero tu mamá sabía quién era tu mamá biológica? Eh, sí. Ah, sí. Ay, eso no... Pero eso... Pero que era alguna... Conoces la historia de, supuestamente, mi mamá. Es que yo no... Cuando me enteré, yo lo primero pregunté cómo fue. Cuando me dijo así, chau, dije, no me conté más nada. Yo no me interesa si la conocen o no la conocen. Sé que todos los papeles están en reglas. Yo tengo el apellido, número de documento, todo. Así que estoy tranquilo. Más por... A ver... Ahí está mi hijo que cumple hoy. Mañana cumple 16 años, ¿no, Nicolás? O sea, yo me pongo más en el lugar de él hoy, ¿no? De todo lo que se habla de mí. De las pequeñas cosas que se hablan de mí. Y si a mí me ha dado vergüenza un montón de cosas. No vergüenza, pero... Es como que hoy trato de... De cuidar, ¿no? Eso que él tiene y que no... Claro. Que no digan estupideces o cosas que no son. Porque él es mi hijo. Claro. Y seguramente los amigos como hacían conmigo, che, que tu hermano es esto, que tu hermano es lo otro. Sí, claro. Y a mí yo hubo momentos en que lo pasé mal. Y no quiero que pase lo mismo. Entonces, lo que digo es la verdad. La verdad, entonces, le digo, mirá, hijo, che, papá, esto... Bueno, esto que estás diciendo es verdad, hijo. Entonces, pero ya escuchar cosas son mentiras, porque yo fui... Marcelo... Después de ser abandonado, ¿cómo pueden decirte una hermana como Norma frases como la que te dijo de que vos, que según tu padre vos podés haber ido a parar una villa miseria? Claro. No hay, pero directamente no hay clemencia. Ya no es mi corazón. Bueno, entonces cuando vos me preguntás por qué, te digo que está muerta. Está mal que yo diga, está muerta la palabra. Muerta en mí. Como ayer también dijo una palabra que pido mi respeto, que se me deja por... Sí, sí, ni la repito. Me arrodillaría para pedir disculpas, no tengo problema. Ni la repito. Ahora, hay cosas que en la vida no te las esperas. Claro. Y estamos hablando de un amigo, de un conocido, de un compañero de trabajo, bárbaro. Ahora, de un hermano. Lo que pasa es que yo decía, yo siempre lo que dije, perdón, le dije a las putas que los parió, yo los quiero, loco. ¿Qué loco? ¿Qué onda? Dice, ellos no me quieren. Porque las cosas que hacen, no crean. Nunca te quisieron. ¿Viste cuando decís? A ver, ¿qué les hice mal yo? Cuando los escuchaba... ¿Qué hice mal yo? A ver, ¿empezás a recordar? No le falta respeto, nunca me metí con las parejas de ellos, nunca me metí en la casa, nunca esto, nunca lo... Ahora... Me llaman, está... Ahora, Marcelo... Entonces, llega un momento de decir, esto es lo que yo sentía antes del fallecimiento con mi padre, por ejemplo, con mi hermana. Bueno, mirá. Pero es que está mal querer, está mal que diga, che, la verdad me pone contento, es un hermano. No, todo lo contrario. Sea como sea, la sexualidad que tenga, el color de piel que tenga, es un hermano. Hay un porqué que no me quiere, hay un porqué, yo decía, ¿por qué no me dan bola? ¿Por qué dicen esto? ¿Por qué dicen lo otro? Lo que pasa es que a mí me llama mucho la atención porque cada vez que Silvia habla de sus hermanos, o incluso Guido, porque Norma no la he visto muy expuesta, también dice lo mismo. Dice, mis hermanos no me quieren, mi familia no me quiere. Todos sienten el mismo desamor entre todos. No, 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 no. Porque Guido lo dice de ustedes, incluso de vos. A mí, yo, y mi viejo, pero me adoran a mí, nunca me lo dejaron de ver. Ahora, Norma, bien también, con Silvia tuvimos idas y vueltas, pero también. Pero digo, ellos sienten lo mismo que sentís vos. Eso es raro. La palabra no es amor, la palabra es porque... A ver, no llegamos a nada. ¿Pero tus papás hicieron algo para que estén juntos ustedes? Pero... ¿Tus papás? Es que nunca pasó nada. El tema empieza cuando empiezan a ir a la televisión a hablar mal del otro. Ahí está. El día que los unes pasaron a la tele... Yo a todo el mundo le digo a la gente, le digo, las cosas primero las que las hacen en casa. No, ellos en la tele todo. Entonces, como decía yo, andá a la tele a hablar de vos, de tu vida. ¿Qué tienes que ir a hablar a la tele de mí? Te preguntan tu hermano, bien, ¿cómo es? Morocho, futbolista, pum. Y que es adoptado, y que es esto, y que no, y que vive de esta... Te estás preguntando, ¿cómo? Bueno, se han pasado programas hablando de mí. El último que fueron en Telefe, hablando de mí los dos, una hora. Sí, aparte se ha hablado de violencia, de droga, se han hablado, se han hecho acusaciones fuertes. Y como digo yo, ¿y si yo algún día hablara de ellos? Yo lo que he vivido con ellos, bueno y malo, me lo guardo yo. Porque yo te encuentro un problema mío, de onda, porque me siento mal y te considero mi hermano, o te ente, vas a ir a la pantalla de televisión. Ahora, Marcelo, vos eras muy pegado... Eso es lo que es, cómo se manejaban ellos hasta que fallece mi papá. Yo vengo y te encuentro un problema tuyo. No, porque la verdad es que, mirá, perdí el laburo, esto que lo otro. Pero bueno, estoy como el curo. Sí, sí, lo cuentan. Yo quería preguntarte, porque vos eras muy pegado con tu padre, lo acompañaste en toda su agonía. Sí. ¿Cómo fueron estos, cómo han sido, cómo son estos días desde que él se fue? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo, digo, usted está muy triste, no? Yo había hablado con la productora y capaz quería que vengan, ¿no? Porque, bueno, primero le han tratado muy bien a mamá y la casa quedó... A nosotros nos cuesta el doble, a la hora de la cena, ¿no está? La mesa, los horarios de que él se iba al club a jugar las cartas con sus amigos, las peleas, ¿entendés? No, y verlo, porque mi hijo era un tipo grande que fue siempre en pocas palabras, no fue un tipo cariñoso, pero lo único que yo les puedo decir que, por eso lo respeto tanto y no van a hablar ni mal, aunque no lo esté, es que nos ha dado todo. Y hasta último momento nos ha ayudado a pesar que lo han bardeado, porque lo bardearon. La famosa frase decía yo, y mi viejo, ¿sabés qué pasa? Le digo, me decía, este es una forma, el respeto, la mujer se levanta, pequeñas cosas, era muy también de campo. Y por eso se extrañaba. No, no, mi viejo, le digo, ¿y por qué no murió con las botas puestas? Le digo, papá, él no murió con las botas puestas. Y bueno, murió como... No, pero yo se lo dije, hasta el último minuto. Lo único que hiciste mal en esta vida, le digo, 10 escalones, cuando te faltó uno, no lo subiste, le digo. Pero en el sentido personal, no con mis hermanos. De que hayas sufrido tanto. Si vos eras así, papá, y no lo fuiste. Gracias, Marcelo. No, gracias a ustedes. Gracias por venir, para completar la charla que iniciamos ayer y que nos había quedado con todas estas preguntas.